¡Hoy es el día! ¿Pueden creerlo? Viajé tanto tiempo buscando un maestro, ¡y por fin seré un maestro tierra! ¡Y este lugar es perfecto! ¿No creen? ¿Zoka? ¿Estabas durmiendo? ¡Lo siento! ¡Buenos días, mi futuro maestro tierra! ¡Buenos días, Sifutof! Oye, a mí nunca me llamaste Sifukatara. Bueno, si tú quieres, lo hago. Lo siento, dormilón. Trataremos de practicar lo más silenciosamente posible. Dime, ¿qué vas a enseñarme primero? ¿La avalancha? ¿El terremoto? ¡Oh, quiero aprender a hacer un remolino de rocas! ¡Ahora moveremos una roca! ¡Perfecto! Suena bien. La clave para ser un maestro tierra es la postura. Debes pararte firme y fuerte. La roca es un elemento fuerte. Y si quieres moverla, debes pararte con la firmeza de una roca. ¿Cómo una roca? Entendido. Bien, la forma específica que debes tomar es muy simple. Bien, ¿estás listo para intentarlo? ¡Estoy listo! Roca uno, ang cero. No entiendo qué salió mal. Él hizo todo lo que le dijiste. Debe haber otra forma. ¿Qué tal si la abordo desde otro ángulo? No, ese es el problema. Tienes que dejar de pensar como un maestro aire. No hay ángulos diferentes, ni soluciones creativas, ni trucos mágicos que muevan esa roca. Tienes que enfrentarla cara a cara. Y cuando digo cara a cara, lo digo en serio. He estado enseñándole a Ang desde hace un tiempo. Y sé que realmente responde una experiencia positiva de enseñanza. Con mucho aliento y estímulos. Palabras amables. Y si no lo está haciendo bien, basta con un empujoncito hacia el camino correcto. Gracias, Katara. Un empujoncito. Lo intentaré. ¡Levanta esas rodillas, chico débil! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Eh? ¡Detengo! ¡Ay! Eres un pedacito de carne muy afortunado. Esta vez vamos a intentar algo un poco diferente. En vez de mover unas rocas, vas a detener una roca. ¡Pastura de montura! Voy a hacer rodar esa roca hacia ti. Si tienes la actitud del Maestro Tierra, te mantendrás firme y la detendrás. ¡Así! Disculpa, Tof. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de enseñarle a ser un Maestro Tierra? Me alegra que lo preguntaras. En realidad, hay una forma mejor. De esta forma tendrá que sentir las vibraciones de la roca para detenerla. Gracias, Katara. Sí, gracias, Katara. No hay nada que decir. ¡Fallaste! Tenías la postura perfecta y la forma perfecta, pero cuando la sentiste venir, no tuviste las agallas. Lo sé. Me arrepiento. Sí, debes estarlo. Si no eres capaz de parar la roca, al menos debiste darte el placer de ser aplastado por ella, en vez de salir volando del camino como un gran cobarde. Dime, ¿tienes las agallas de enfrentar esa roca como un Maestro Tierra? No. No creo que pueda.